¿Qué deparás tú? ¿Un triunfo de qué lado? ¿O lo social cómo va a estar ahí? Ya, lo social complejo, complejo. Ya entrando a septiembre ya va a empezar, qué sé yo, movimiento, entonces nuevamente el escenario va a cambiarse, va a volver todo más complejo en ese sentido. Veo que en cuanto al plebiscito, al final ya es como que algo pasa con el rechazo, empieza como a adquirir como una fuerza especial y luego el apruebo gana, yo veo que el apruebo gana. Como tierra derecha. Claro, pero al final puede que pensemos todos que es el rechazo, esto ya es el rechazo, el rechazo y de pronto el apruebo. ¿Y tú crees que esa inesperada victoria del apruebo va a generar algo en el sistema político, en el mundo político? Sí, sí, pero eso no lo veo todavía. Vamos a seguir más o menos como estamos hoy. Vamos a continuar más o menos de esa forma, todo se va a seguir como acomodando, pero van a ocurrir cosas. Ahí no sé exactamente qué cosas, pero se nota que hay situaciones que son difíciles. No veo un cambio muy rápido, eso es lo que pasa. No veo un cambio rápido. Por ser paulatino. Claro, la decepción de la gente, porque la gente también está apurada, que esto se ve rápido y hay que darle tiempo. Es complejo todo esto, porque también, para mí por lo menos, tiene que ver, mira lo que voy a decir, con una falta de espiritualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!